Hola Leo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Es una lectura general para ti. Vamos a ver la energía. Leo, aquí y ahora, no te rindas. Los pilares. Estás asentando algo muy, muy fuerte en tu vida, Leo. No puedes rendirte. Estás empezando a asentar esos pilares ahora en tu presente, pero dicen son pilares que te llevarán a un futuro extraordinario, pero no te rindas. Sigue, sigue adelante. ¿Por qué? A ver, es que es un día donde la energía baja mucho. Es un día donde puede ser que tengas algún contratiempo, algún problema, algún obstáculo y digas, hoy no puedo. Pues sí, tienes que poder, Leo. Porque ten en cuenta que esos obstáculos que vienen son para eso, para que tires la toalla. Y es que siento que no debes tirarla. Así me lo están diciendo. Vienen obstáculos para que tú no puedas, pero tú tienes que ser más fuerte. Vamos a ver, Leo. Seis de bastos. Puede ser algo que tú estás preparando en torno al trabajo. Ocho de espadas. Ocho de oros. El ermitaño. De espadas a de espadas. ¿Sabes lo que siento? Mira, siento que hoy viene alguien. Es como se suele decir. Bueno, es que no quiero decirlo porque... Perdón. A ver, es cuando se suele decir qué día más bonito. Tiene que ser un día muy bonito todo el día, pero seguro que viene alguien a joderlo. Pues eso. Es que siento que viene alguien a joder el día. Y claro, ¿qué pasa? Que tienes que ser más fuerte, Leo. Porque, ¿sabes qué? Esto que viene... Es que a mí me están diciendo una barbaridad de cosas, tus guías, que es impresionante. ¿Vale? Y espero que todo lo entendáis. Yo sé que muchos vais a entenderlo. Dicen, es que vienen energías para que no sigáis adelante. Porque siento que lo que estás haciendo, Leo, es algo que puede ser muy, pero que muy bueno a nivel espiritual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay energías que no quieren, quieren que desistas, quieren que lo dejes y no. Es una lucha lo que tú tienes, ¿eh? Yo no sé qué tú estarás haciendo, pero vamos. Siete de oros. Princesa de oros. Y tres de oros. Tienes que aprender protección, Leo. Te hace falta aprender protección, ¿eh? Protección espiritual. Sí, porque hay muchas energías que tienes en contra tuya. Tienes envidias, la más grande. Tienes contratiempos, los más grandes. Y todo viene por ahí, por energías. Hazte una limpieza, Leo. Yo te recomendaría que te hicieras una limpieza. ¿Vale? Porque, de verdad, cuando... A mí, yo sé que esto es así, ¿eh? Es que yo sé que esto es así. Y es una gran putada. O sea, cuando esto pasa, te puede pasar de la forma que menos te esperes. De la forma que menos te esperes. ¿Vale? O sea, como que sales a la calle y ya te pasa algo con alguien. Si no tienes nada que ver. Pero da igual. Te buscan las cosquillas donde sea. Es horrible. Y eso es lo que siento para ti hoy en tus energías, Leo. Es que es así de claro. Tienes que aprender protección. ¿Vale? Para que no puedan tocarte. Hoy es un día donde te van a irritar. Bastante. ¿Vale? Vamos a dejarnos de energías negativas. Da igual. Mira, Leo quiere conseguir algo. Puede ser que tú estés preparando un proyecto de trabajo, que estés queriendo hacer, yo qué sé, llevar adelante una empresa, que quieras estar con una persona, que quieras quedar con esa persona, lo que sea. Viene un contratiempo. Un contratiempo que tienes que aprender a sortearlo. ¿Vale? Ahí está la clave de la lectura. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer algo y quieres hacerlo, porque eso es muy importante para ti. O sea, eso es como un pilar importante. Y tú quieres llegar a construir ese pilar. ¿Vale? Pero algún obstáculo te detiene. Tú tienes que sobrepasar ese obstáculo. El día va a estar así. Pero tienes que ser más fuerte, Leo. Bueno, como sea, tienes que aprender a ir sorteando estos obstáculos, porque esto es, eso son energías que se mueven. Así que el obstáculo te puede llegar por alguien, ¿eh? Ya te digo, siento que viene por alguien. ¿Vale? Por alguien que de pronto te dice algo, alguien que la paga contigo, que se levanta mal, lo que sea. Tiene a modo de noticia, a modo de por alguien. Y viene por sorpresa. ¿Vale? Yo no os quiero asustar, pero es que la energía que se mueve es esa. Ni más me gustaría a mí deciros que va a venir algo sorprendente, mágico, maravilloso, pero no. Leo, estate pendiente a todo, ¿eh? ¿Vale? Aquí nos vemos, dejamos la lectura, porque es que es la energía más importante que hay. Ya me contaréis, Leo. Espero que tengáis muy buen día, y nos vemos mañana. Chao.